Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo avance del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que para este segundo avance del capítulo 73 en el desafío 20 años, inicia un nuevo ciclo con los equipos, con comida, servicios y todas sus comodidades. En beta están muy tristes por la salida de Arandu, ya que para nadie es un secreto que el reciente eliminado era uno de los participantes más fuertes de la escuadra azul. El más afectado es Joyfer, ya que Arandu y él habían hecho una linda amistad, por su parte Dixon le dice que llore que tiene que sacar lo que siente, ya que lo puede afectar en la prueba. Por su parte Alejo le comenta a Natalia que el desafío es un juego que el que se enamora pierde, refiriéndose a la relación que ella tiene con Kevin. En este capítulo se llevará a cabo el gran desafío sentencia y hambre, los equipos beta y omega lucharán por este primer desafío, ya que los participantes saben que la comida les da la energía para ganar el resto de las pruebas. La prueba se realizará en el box amarillo, recordemos que en ese box se juegan las pruebas estilo militar. Durante la prueba podemos ver a los integrantes de los equipos alzar una caja súper pesada. Omega la alza sin problemas, pero beta en esta imagen se puede ver que se le dificulta, ya que pesa mucho. ¿Será que beta pierde este desafío de sentencia y hambre? Creería que sí. Según spoiler por redes sociales comentan que omega empieza ganando este desafío de sentencia y hambre. ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios. Adiós. Adiós. Adiós.